Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía Me mentiste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella No sabía, no pensaba que me iba a faltar el valor cuando quise dejarla No creía que me haría tan mal la tristeza que había en su mirada Y me di cuenta que a pesar de quererte a ti no he dejado de amarla A ti yo hice un juicio, una juventud en el mar Y mi camino a buscar la barra ya se va No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas más No sigas hablándome así, yo hice todo lo que pude, no me pidas, no me pidas No me pidas, no me pidas, no me pidas, no me pidas Me engañaste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella Y las noches y los días que vendí para estar un minuto contigo escondidas Y las horas que pasé comprasiendo las cosas que tú me pedías O te olvidas que yo pude haberme quedado sin ti y sin ella Y me di cuenta que todo esto es que me sirvió Y si hay alguien aquí te haré esto seguro soy yo Y sabes que nunca fue así Y si quieres buscar un culpable seremos los dos No, no, no Y si hay alguien aquí te haré lo que pude, no me pidas más Gracias por ver el video